Música Siete alumnos del segundo grado de secundaria del colegio Las Mercedes de Caruaz terminaron en el hospital al intoxicarse con la manipulación de mercurio mientras los otros 16 se encuentran en observación Más o menos son 30 a 40 mililitros de mercurio que han estado manipulando un aula de niños del colegio Nuestra Señora de la Mercedes adolescentes entre 12 a 15 años una cantidad de más o menos de 15 a 30 mililitros aproximadamente como ustedes sabrán en el estado de coloridad del mercurio se forman varias partículas y eso los ha atraído a los muchachos han estado pasándose el mercurio uno tras otro poniéndolo en contacto con su piel hay una niña que lo ha puesto en contacto con el globo ocular y con la mucosa oral que es la que está más delicada ahorita y la que se ha sugerido y recomendado que sea referido al hospital Víctor Ramos Guardia de Guaraz los alumnos estaban libres en el aula ya que pretextando el paro agrario el docente no acudió a laborar cuando uno de los alumnos llevó la sustancia no metálica y procedieron a jugar sin saber que estaban poniendo en grave riesgo su salud ellos por la curiosidad propia del metal que tiene un brillo característico metálico color plateado han querido manipular por curiosidad y gracias al auxiliar que actuó rápidamente les incautó todo lo que ellos tenían entonces esto ha sido traído por uno de los compañeros de aula de su casa de Ponques nos dicen acá en Carhuaz que su padre en algún momento hace unos años atrás había comprado en Lima para probar si en el río Santa había presencia de oro o pepitas de oro y recuperarlo con mercurio pero el señor por desconocimiento lo guardó pues este debidamente allí en Ponques entonces los niños han sacado de aquí una parte uno de sus hijos y lo ha llevado al colegio los estudiantes internados fueron sometidos a un riguroso chequeo mientras una alumna que no fue mostrada a la prensa está con complicaciones más severas y al cierre de esta edición trascendió que fue llevado al hospital de Huaraz la chica la ha llevado a los labios dice ha intentado comerlo según ella dicen que se ha haciado después que le han... se ha lavado pero todavía le queda... hay los restos por eso le hemos... a todos les hemos... a los más graves le vamos a poner su guía y se van a quedar esta es observación ante esta situación personal de la gerencia de recursos naturales del gobierno regional se constituyó hasta una vivienda de la provincia de Caruaz donde se halló el mercurio según el propietario lo tenían desde hace 6 años es un hombre tóxico y consigo guantes blanca abren ustedes no los guantes es atreído dice que con este como se llaman han jugado como bolitos en suelo cuando han echado se escorretea entre tanto se espera que mañana las autoridades de salud den a conocer la evolución de salud de los afectados 30 márset 2 14 6 y 17 q y y y y